Hola, buen día niños y niñas. Nuevamente les habla Miguel Antonio García, profesor del Centro Regional de Formación Permanente, Centro Sur Oriente de la ciudad de Tegucigalpa. Hoy tendré el honor de compartir con ustedes un contenido muy importante de tercer grado del área curricular de matemáticas que corresponde a la unidad número 15, tiempo, lección número 1, midamos el tiempo. Representaremos el tiempo en la recta numérica y lo que aprenderemos es a representar la hora exacta y la duración del tiempo en la recta numérica. Este contenido lo encontramos en la página número 136-137 del cuaderno de trabajo y la página número 176-177 de la guía del maestro. Escriba en el espacio la hora que marca cada reloj. Vamos a ver niños, díganme qué hora marca ese reloj. Yo sé que ustedes ya saben porque esto lo aprendimos en segundo grado. Es correcto, está marcando las tres en punto. Recuerden que cuando se representa la hora en punto, en el reloj, la aguja señala el número 12. ¿Cuál aguja? La aguja más larga que es esta que tenemos acá señala el número 12 y la aguja corta señala el número que representa la hora. La aguja corta, que es esta, señala el número que representa la hora. Por lo tanto, ese reloj está marcando las tres en punto. Ahí tenemos. Muy bien. Veamos el siguiente reloj. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué hora me está señalando ese reloj? Así es. Es la una con treinta minutos. Muy bien niños. Recordemos que para representar la hora y media, la aguja larga siempre va a señalar al número 6. Vean, está señalando el número 6. Y la corta señala el medio de dos números. Si ustedes observan, la aguja corta está ubicada entre el 1 y el 2. Por lo tanto, me está representando ese reloj la una con treinta minutos o podemos decir la una y media. El siguiente reloj niños. Vamos a ver. Díganme qué me representa. ¿Qué me pueden decir de ese reloj? Muy bien. La una con veinticinco minutos. Excelente. Eso me representa. Recuerden que con la aguja corta se señala la hora y con la aguja larga, en este caso, vamos a señalar los minutos. Por lo tanto, tenemos, como está ubicado entre el 1 y el 2, entonces decimos que es la una. ¿Con cuántos minutos? Con veinticinco. ¿Por qué? Contemos. Recordemos que tenemos que comenzar contando a partir del 12, ¿verdad? O sea, de acá, cero, cero, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Por lo tanto, decimos que es la una y veinticinco minutos. Contestemos según corresponda. Vamos a ver qué se nos preguntan. Un minuto es igual a cuántos segundos. ¿Qué me quieren decir? Muy bien. Excelente. Es igual a 60 segundos. Y una hora, ¿cuántos minutos tiene? Ajá. Todo esto ustedes ya lo saben. Lo aprendimos el año pasado. Una hora tiene 60 minutos. Muy bien. Y un día, ¿cuántas horas tiene un día? Vamos. ¿Recuerdan? Muy bien. Excelente. El día tiene 24 horas. Observe la hora de cada reloj y conteste qué hace Laura en cada escena. Veamos la primera escena. Observen el reloj y díganme qué hora está marcando. Ah, muy bien. Está marcando las ocho en punto. Ahora veamos la segunda escena. Y observen ese reloj. ¿Qué hora nos marca? También nos marca las ocho en punto. ¿Qué hace Laura cuando el reloj marca las ocho en la primera escena? O sea, acá. ¿Qué está haciendo Laura aquí en ustedes? Vean a Laura. Así es. Hora en la que Laura estudia. O sea, hora en la que ella va a la escuela. Y en la segunda escena, observen qué está haciendo Laura en la segunda escena. ¿Qué creen? Correcto. Esta es la hora en la que Laura duerme. ¿Cómo podemos diferenciar las dos horas que ocurren en el día? Observemos que tanto en la primera escena el reloj nos marca las ocho en punto. Y también acá nos marca las ocho en punto. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar esas horas que marca el reloj? Piensen, niños. Ah, muy bien. Laura acaba a la escuela por la mañana. ¿Es correcto? Y Laura duerme por la noche. Así lo podemos diferenciar. Es correcto. Escriba la hora en cada escena y en su cuaderno. Vamos a ver. Escríbanme. En la primera escena, ¿cómo me escribirían ustedes las ocho en punto? Y en la segunda escena, ¿cómo me escriben esas ocho en punto también? Vamos a ver. Ah, ocho en punto. Así, de esa manera lo escriben. Ocho. A punto A punto M. Muy bien, excelente. Y acá, ocho PM. Muy bien, excelente. ¿Por qué en la primera escena me escribieron las ocho AM? Es correcto. Porque es la jornada de la mañana. ¿Y por qué acá me escribieron las ocho PM? Porque ya estamos hablando de que estamos en la jornada de la noche. Así es, niño. Muy bien. Los felicito. Observemos la siguiente recta numérica. Voy en estos momentos a explicar las jornadas que tiene el día, niños. Vean la recta numérica. Notemos que estamos hablando de una jornada de madrugada. ¿Han escuchado ustedes hablar de la jornada de madrugada? Cuando ustedes se levantan y les preguntan a su mamá, ¿dónde está mi papá? Y les dice ella, se fue de madrugada a trabajar. Ah, muy bien. Entonces existe la jornada de la madrugada. Que esa jornada de madrugada comprende de las doce hasta las seis de la mañana. Jornada de madrugada. Excelente. También tenemos la jornada de la mañana. Observen que la jornada de la mañana comprende de las seis de la mañana hasta las doce del mediodía. Muy bien. Esas son las jornadas de la mañana. Por lo tanto, Laura, entonces, a las ocho, que marcó ahí el reloj, significa que ella está a esa hora estudiando. Está en la escuela. Es la jornada de la mañana. Muy bien. Ahora vamos a ver otra jornada que es la jornada de la tarde. Algunos de ustedes quizás van a la escuela en la tarde, ¿correcto? Pero muchos van a la escuela en la jornada de la mañana. Entonces tenemos la jornada de la tarde es de las doce del mediodía a las seis de la tarde. Y la jornada de la noche, observen, es de las seis a las doce de la noche. Laura, en la segunda escena, el reloj nos marcaba, recuerden, las ocho en punto. Entonces significa que a esta hora, que es la jornada de la noche, Laura está durmiendo. Así como muchos de ustedes que cuando están yendo a la escuela, pues su mamá los acuesta a las ocho, ya sea a las nueve, para que duerman lo suficiente. Entonces tenemos que el día consta de cuatro jornadas. La jornada de la madrugada, la jornada de la mañana, la jornada de la tarde y la jornada de la noche. Cada jornada, ¿cuántas horas tiene, niños? Dígame. Aquí tengo representadas las horas, miren. Estas son las horas. Entonces, dígame, ¿cuántas jornadas, cuántas horas, perdón, tiene cada jornada? Esta es la jornada de la tarde hasta acá y esta me representa la jornada de la noche. Así es. Cada jornada tiene seis horas. Contemos. De las doce a la una de la madrugada es una hora. De la una a las dos, dos horas. De las dos a las tres, tres horas. De las tres a las cuatro de la madrugada son cuatro horas. De las cuatro a las cinco de la madrugada son cinco horas. Y de las cinco a las seis de la madrugada son seis horas. Por lo general, nosotros estamos durmiendo acá en esta jornada de la madrugada, ¿verdad? Quizás nos levantamos a las cinco o cuando tenemos algo importante que hacer, pues nos levantamos más temprano. Muy bien. Y observemos la jornada en la tarde. ¿Cuántas horas tiene también? Mire. De las doce del mediodía a la una es una hora, a las dos es dos horas, a las tres es tres horas, a las cuatro son cuatro horas, a las cinco, cinco horas y a las seis son seis horas. Entonces, concluimos que cada jornada tiene seis horas. La jornada de madrugada, o sea, esta jornada y de la mañana corresponden a antes del mediodía. Aquí tenemos el mediodía. Observen que son las doce en punto. Mediodía lo representamos con la letra M minúscula. Entonces, antes del mediodía, tenemos lo que son las jornadas de la madrugada y la mañana. Y lo representamos como A punto M punto, que significa ante meridiano. Y luego tenemos la jornada de la tarde y la noche corresponden a pasado meridiano, o sea, después de las doce del mediodía. Y lo representamos con P punto M punto, o sea, pasado el mediodía. Antes del mediodía, A punto M punto. Recuerden, y pasado del mediodía es P punto M punto. Entonces, tenemos que el día se compone de cuántas jornadas? Cuatro jornadas el día. ¿Cuáles son esas jornadas? Madrugada, mañana, la jornada de la tarde y la jornada de la noche. Todo esto me representa a mí el día. ¿Cuántas horas entonces tiene el día? Ajá. Si cada jornada tiene seis horas, entonces, ¿cuántas horas tiene el día si son cuatro jornadas? Es correcto. El día tiene veinticuatro horas. Las horas que están antes del mediodía se escriben con AM, o sea, A punto M punto, porque esas horas están en las jornadas de la madrugada y la mañana. Las doce del día se escriben con la letra M. Las horas pasado el mediodía, o sea, la jornada de la tarde y la noche, se escriben PM, P punto M punto. Entonces, las doce PM es lo mismo que, digamos, las cero horas AM, o sea, cuando está iniciando la jornada de la madrugada. Represente las horas y el tiempo en la recta numérica. Tenemos la recta numérica, chicos. Recordemos que de acá a acá es la jornada de la madrugada, de las seis a las doce la jornada de la mañana, de las doce a las seis la jornada de la tarde, y de las seis a las doce de la noche la jornada de la noche. Entonces, marque la hora en punto con una flecha color verde y la duración del tiempo con una cinta color morado. Ahí tenemos representadas las doce del mediodía. Cuatro AM, nos dice. Está entonces en la jornada de la madrugada, o sea, tenemos de acá a acá, por lo tanto, las cuatro AM es ahí. El tiempo de una a tres de la tarde. Nos vamos a la jornada de la tarde. Tenemos de una a tres de la tarde. ¿Cuánto es el tiempo? Son dos horas. Es correcto. Las seis de la mañana. Recordemos, la jornada de la mañana es de seis a doce. Por lo tanto, las seis de la mañana tenemos ahí. Las nueve de la noche. La jornada de la noche tenemos de las seis a las doce de la noche. Entonces, las nueve de la noche lo representamos en esa posición. El tiempo de las ocho a las once de la mañana. Vamos a ver, jornada de la mañana, de seis a doce. Por lo tanto, de las ocho a las once, entonces vamos a ver el tiempo transcurrido. Son tres horas. Es correcto. Muy bien, niños. Escriba la hora usando AM y PM y únalo con el reloj correspondiente. Seis y treinta de la mañana. Entonces, lo vamos a escribir. Seis dos puntos cero cero AM. Porque es la jornada de la mañana. Y vamos a unirlo, entonces, con el reloj correspondiente. Seis y treinta de la mañana. Observen ustedes. Aquí va la flecha y tenemos representado ahí esa hora. Nueve y quince de la noche. ¿Cómo lo vamos a escribir? Nueve, dos puntos, quince PM. ¿Correcto? Porque estamos hablando de la jornada de la noche. Lo unimos con el reloj correspondiente. Observe la flecha, la dirección que lleva. Y acá tenemos representada las nueve y quince. Cuatro y veinticinco de la tarde. Jornada de la tarde. Lo representamos con PM. Muy bien. O sea, que he pasado el mediodía. Ahí está. Cuatro y veinticinco PM. Muy bien. Entonces, tenemos representado el reloj acá. Observemos. Dice las cuatro y veinticinco PM. Dos y treinta y cinco de la madrugada. La madrugada. Entonces, lo representamos de esa forma. Dos, dos puntos, treinta y cinco AM. Y el reloj que nos está marcando esa hora es este que está acá. Las dos y treinta y cinco de la madrugada. Cinco y cinco de la tarde. Cinco y cinco. O sea, cinco, dos puntos, cero, cinco PM. Y ese reloj que nos está indicando es este que está acá. Muy bien. Las cinco y cinco. Ocho y cincuenta de la mañana. Ocho dos puntos cincuenta AM. Y el reloj que nos está marcando esa hora es este que está acá. Excelente, niños. La Secretaría de Educación de Honduras te invita a seguir estudiando en casa. Y te recuerda que debes lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Agradezco, niños y niñas, infinitamente la atención brindada a la clase del día de hoy. Y recuerden que nos veremos pronto. ¡Gracias!